Mujeres Valiosas Mujeres Valiosas Y hoy día tenemos otra invitada además Susana está con nosotros, Susanita Lozano Ella es poeta Estamos muy contentos de tenerte aquí Susy Bienvenida Ahora vamos a conversar contigo también Bueno, cuéntanos un poquito Sonia Cómo va esta campaña tan interesante De Mujeres Valiosas Que la está promoviendo en las redes, ¿verdad? Sí, la estamos promoviendo en las redes Básicamente a partir del Facebook de Aprode Tenemos un enlace donde está la campaña Mujeres Valiosas Lo que queremos es visibilizar Las capacidades que tenemos las mujeres Las mujeres con discapacidad en este caso Porque primero hay que reconocernos Que somos mujeres Y por ende somos valiosas Que cada una aportamos Dentro de nuestra comunidad De diferentes maneras Ya tanto con nuestros talentos artísticos Musicales, profesionales O como amas de casa Etcétera Pero todos de alguna u otra manera Aportamos Y adicionalmente ya viene Nuestra condición de discapacidad Pero queremos que reconozcan Nuestra valía Queremos que reconozcan Los talentos Las capacidades que tenemos Nosotros las mujeres Especialmente las mujeres Con discapacidad Que todas somos valiosas Así como tú, Gina Y como tú, Sonia De verdad es un gusto Saber que están con esta campaña Porque yo creo que sí Ya las empresas incluso Van reconociendo cada día más Los valores de las personas Con discapacidad Por ejemplo, en el caso de Susana Que está con nosotros Tú trabajas Susana, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, Susana? Además de ser poetisa Bueno, yo trabajo En Sagas Valabella En el Yoke Plaza Ya tengo 10 años Trabajando ¿Y a qué te dedicas ahí, en Sagas? Bueno, yo soy como Como Reponedora Ajá En la área pijamas O sea, tú estás todo el tiempo Viendo que las cosas Estén ordenadas Ajá Si falta algo Tienes que ponerlo Y llenar el stand Con los productos ¿Verdad? Sí ¿Y cómo te sientes trabajando? Me siento bien Estoy feliz Estoy muy contenta De estar ahí Con mis compañeros Trabajando en En equipo Y este Bueno, lo que consiste En mi trabajo es O sea Lo que es Reponedora Censar Tallar Sacar Mercadería ¡Ah, su! ¡Guau! ¡Cuánto trabajo! Sí Pero eso no es todo Porque tú eres poetisa Tú escribes poemas Yo la conozco Pues a A Susana Hace muchos años Hace cuántos años eran Ocho o diez años La entrevisté Una vez en Radio Panamericana Con su primer libro De poesía ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí ¿Sí te acuerdas? Era todavía bien chiquita Así Chivolita Y nos sorprendió Con esos poemas Tan bonitos Ahora tienes un segundo poemario Ahora tengo dos Sí ¿Y le has puesto nombre Este segundo poemario? El segundo se llama El Mara ha puesto Mi canto Y ahora En un ratito Vamos a seguir conversando Sobre esto ¿Ya? Vamos a seguir conversando Con Sonia Sonia ¿Qué más nos puedes contar Acerca de esta campaña Tan bonita Que están realizando En el Facebook? Lo que nos Nos agrada De esta campaña Es que La iniciamos en el mes de abril Ya estamos a agosto Y continúa La campaña Con mucho éxito Por la colaboración De las mismas mujeres Con discapacidad Que han prestado Su apoyo Para hacer las entrevistas Las fotos Los videos Que estamos colgando En el Facebook También los comentarios Que hemos encontrado En los enlaces Que hemos colgado Sobre todo Porque se va Viendo Que las mujeres Con discapacidad Tenemos talento Que tenemos capacidad Y se va rompiendo Esos mitos Esos prejuicios Que se tiene Sobre la discapacidad Y especialmente Con las mujeres Como hablamos La primera vez Que nosotras Las mujeres Con discapacidad Tenemos una doble Discriminación Primero Por ser mujer Y segundo Por tener una discapacidad Entonces Con esta campaña Es que queremos continuar Cambiando las conciencias De la sociedad Y que vean Que somos mujeres Que tenemos valores Y que podemos aportar Activamente En nuestra comunidad Acá tenemos un ejemplo Con Susana Que ella trabaja Y además Tiene también Un talento artístico Entonces literario Y eso es maravilloso Y ahora que estamos En el marco Que estamos ya acabando La Feria Internacional De Libros Y que estamos En todo este marco De un desarrollo Artístico ¿Ha presentado Su libro ahí Supongo En la feria ¿Lo ha presentado? ¿Has presentado Tu libro Susi? Sí Lo he publicado En el Centro Cultural De la Católica Guau Que bien Que bien El primero A los 16 Y el 18 Y el segundo A los 18 años Que bien Que bien Ahora Bueno Que importante Es lo que está Diciéndonos Sonia Porque de verdad La mujer con discapacidad Que se desarrolla Y se desenvuelve Día a día Como cualquier persona Pues está siendo mostrada ¿No? A través de las redes Y uno puede conocer Tantos talentos Y sirve de ejemplo Para personas Que no tienen discapacidad También Claro ¿Verdad? Que a veces se sienten No, no puedo salir adelante O se quedan ahí Sin avanzar en la vida Yo creo que eso es muy importante Para todas las personas Para todas las mujeres En general Exacto Eso es importante Porque Las personas con discapacidad Especialmente las mujeres Buscamos superar Todos los obstáculos Que se nos presenten En la vida ¿No? Y para eso es que Buscamos que esta sociedad Sea inclusiva Sea Tenga una apertura Y en la medida Que nosotros Nos vamos incluyendo Laboralmente O educativamente Etcétera Vamos haciendo Que las personas Aprendan a respetar La diferencia La diversidad La riqueza Que tenemos Cada uno de nosotros Y especialmente Las mujeres con discapacidad Y supongo que también Habrán muchas mujeres Talentosas En diferentes ciudades De nuestro país Exacto La idea también Es que crezca esta campaña Y no solo quede en Lima Sino descentralizarle Que también otras mujeres De otras regiones También puedan participar ¿Y cómo pueden participar Estas personas Estas mujeres De provincia De diferentes ciudades? Podrían mandar Un pequeño video Con un testimonio De su vida Con unas fotografías Y empezar a formar Parte también De esta campaña Qué interesante Qué interesante Y también que invitar A otras instituciones Para que en sus En sus En sus Facebook También puedan Colgar el enlace De la campaña Y más gente Lo pueda conocer Hoy mismo voy a hacer yo esto Ah, qué bien A colgarlo en el Facebook Que ya sabemos Porque de verdad Que debemos que conocer Muchísimo acerca de la mujer Y me dice que más adelante De repente Habrá una campaña Con hombres también Claro La idea Los más destacados Pero esta vez Nos toca a nosotras primero Primero Nosotras las mujeres Lo que queremos Que esta campaña Como es una campaña Ser algo permanente Hemos comenzado Con las mujeres Después con los hombres Con los niños Con los padres de familia De personas con discapacidad Madre Etcétera Pero hoy poco Pero poco a poco Se va lejos Sí, exacto Muy bien Vamos a escuchar entonces A Susi Susi Nos vas a compartir Uno de esos poemas Tan bonitos que escribes ¿Sí? Sí Tranquila Despacito Porque vamos así Disfrutarlo Ahí va La cortita O La cortita La cortita Vida Tan linda Como la primavera Todo el mundo Sonríe por ti Sin haberte visto Ríos claros Nos hemos mirado Como antes Besándonos Sentados Al aire libre Al quererte Dejaste que te acaricien Otra vez El sol brilla Caen mis besos Por tus besos Las almas Se fueron A manera de pájaros Me llevé tu risa Y tú mi rostro El primer beso Me lo diste a mí El amor Es como la flor Me amas Y me dices Ven junto a mí Dios mío ¿Quién se lo habrá Dedicado? Susana Muchísimas gracias Susana ¿Tiene dedicatoria O no tiene dedicatoria? Mírame Mírame a los ojos Algún flechazo Es un secreto ¿Es un secreto? No El segundo poemario Lo he publicado Solamente Para mi hermano ¿Cómo se llama? Se llama Francisco Miguel Qué lindo Qué lindo Gracias Susana Por haber estado Con nosotros Y haber compartido esto Eres una mujer Exitosa Y talentosa Sigue adelante Muchísimas gracias También Sonia Por haber estado Con nosotros Aquí en el programa Gracias Gina Será otra oportunidad Muchísimas gracias Vamos a una pequeña pausa Y ya estamos regresando Con más Aquí en Sin Barreras En el Perú El 61% De las personas Con algún tipo De discapacidad Cuentan con seguro De salud Un saludo